Hola amigos, bienvenidos a los análisis de Trail Rain Review. Os presento de la casa Salomon su cinturón Pulse Bell, cinturón que pesa 52-53 gramos en la talla S, así que mínima expresión, precio 30 euros. Como veis incorpora cremallera, también incorpora en la parte trasera portapalos reflectantes para hacernos visibles en los 360 gramos cuando salgamos a correr. Cinturón que lo que nos va a permitir básicamente es casi casi en los entrenos diarios poder llevar hidratación, comida y podréis llevar incluso palos sin tener que llevar mochila. Cinco tallas de acuerdo para este cinturón Pulse Bell. Lo voy a poner y os voy a enseñar un poco cómo podemos transportar la capacidad que tiene y cómo queda puesto. Primero de todo, como veis, fácil de poner, tenéis que escoger la talla, mediros los centímetros de cintura y podréis encontrar la talla fácilmente. Primero de todo, bolsillo con cremallera, pensado para llevar cosas que no queramos perder. Seguramente una de ellas será el móvil, así que bolsillo grande para poderlo poner con facilidad. Vamos a poder llevar un buen smartphone si queremos grande aquí delante o llevar llaves, etc. Vamos a tenerlo que llevar protegido porque básicamente no incorpora ningún sistema de protección para que este bolsillo sea impermeable. Es al revés, es más bien transpirable que no impermeable. También podremos llevar hidratación. Si queremos, este no sería yo creo el sitio mejor, pero os lo voy a enseñar. Habrá también en el bolsillo con cremallera la hidratación o si queremos podemos ponerlo también en el bolsillo trasero. Voy a dar mucho más fácil de poner. Fijaros aquí, vale, muy grande. Yo he puesto uno grande, pero fijaros que aún me cabe bastante, bastante más. Fijaros, bolsillos muy, muy grandes y es que el de delante se conecta con el de detrás. Es decir, básicamente tiene dos bolsillos. Es el bolsillo delantero y el bolsillo trasero. Saco y os enseño que también tiene para poder transportar palos y no hace falta que sea de los más pequeños. Hemos cogido unos más grandes y aquí tenéis, vale, fácilmente los transporto. Giro y los llevo colocados en la parte posterior. Cierro la cremallera y aquí tenéis, vale, los reflectantes para hacernos visibles. De acuerdo, mientras corremos por zonas urbanas, como os decía. 50 gramos en la talla más grande. Creo que roza los 60-61 gramos. De acuerdo, este cinturón, el Pulse Bell de la casa Salomon. Lo probaremos y os diremos cómo funciona esa cremallera. Si el móvil rebota, no rebota y si el sistema de palos es bueno, de acuerdo, esos dos bolsillos también para transportar casi un litro y medio si queremos de capacidad fácilmente, comida, etcétera, etcétera. Lo probaremos y os diremos los pros y los contras. Pulse Bell, 30 euros de precio en tienda. Y si queréis estar atentos a todas las novedades del trail, ya lo sabéis, solo tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube o nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima!